20, maldita sea, creo que no tengo 20, creo que tengo 15, ¿no? ¡Ay, el asiento corre! ¡Hola, mis friends! A todos bienvenidos al episodio 3 de Pikmin 1. En el episodio anterior, hermanitos, recogimos, uy, por poquito, una pieza extra de la nave espacial. Como pueden ver ahí, piezas en esta zona ya tenemos una de 8. Son 8 piezas las que hay aquí, y ya tenemos una, así que nos quedan otras 7. Así que, en este episodio vamos a continuar investigando el Bosque de la Esperanza. Que ya dejamos incluso camino abierto para seguir checando más cosas. Y vimos que hay unas piedras que pueden romper unas paredes de piedra. Así que, ya tengo ubicadas dos paredes de esas, así que vamos a tratar de explotarlas también. Ah, no recuerdo si los enemigos resucitan... No, no resucitan al siguiente día, perfecto. Pero sé que resucitan, así que hay que tener cuidado con eso. Ok, voy a llevarme los Pikmin amarillos. Voy a farmearlos un poquito, y voy a ver si puedo seguir abriendo camino. Así que... A ver, estas plantitas las voy a recuperar. Ahí estamos. Bueno, no recuperar, sino las voy a ir llevando, perfecto, para seguir farmeando... ¡Uy, verdad! El puente. Ah, creo que con los Pikmin rojos voy a estar sacando ese puente, porque sí lo voy a ocupar más adelante. Ah, dejo que flore... Ok. Eh, razón por la que no saqué estos Pikmin. Hay un montón de cosas que explicar. A ver, no deje estos Pikmin... Eh, digo, no saqué estos Pikmin, porque si los dejas ahí plantados, y los dejas así que pase el rato... Eh, les crece una flor sin necesidad del néctar. Así que... Puede ser un buen... Un buen método para... Para ahorrarte el néctar. Eh, eso se escuchó muy mal. Pero bueno... Estás enfermo, Bruce Wayne. No quería hacerlo sonar de esa manera, lo juro. Ok, voy a llamar a todos los Pikmin rojos para que se encarguen del puente. Sé que no es necesario llamarlos a todos, pero sí que los voy a hacer. Ah, para mayor... Eh... He descubierto que relacionan los Pikmin... Ya, esto ya lo expliqué sin que hiciera falta esta madre. Ok, ustedes rojos, véanse para acá. Y por favor no sean idiotos. No se vayan a caer al lago. Lo que quiero es que hagan el puente, ¿ok? Todos encárguense del puente, por favor. Ahí está, ok. Mientras... ¿Vieron ese Pikmin rojo, güey? What the fuck? Oh, ya, que baile tan sexy. Por favor, Pikmin rojo. Ok. Dejando de lado eso. Vamos a llamar a estos Pikmonos. Y a ver... Ah, aquí hay una pastilla. ¿Por qué no se la llevaron? Ok. Vamos a tratar de empezar a romper puertas. Respeto su autoridad como... Propietarios del planeta teniendo la puerta cerrada. Pero reafirmo mi autoridad como descubridor. Quebrándolas. De todos modos. Vamos a agarrar estas piedras explosivas. Ahí estamos. Así que ustedes véanse para acá. Y acá hay otras... Eh... Pastillas, iba a decir. Otras piedras. Pero... ¿Por qué se mueven? ¿Soy yo? ¿Se están moviendo? Sí se están moviendo. No sé por qué se mueven, pero... Bueno. Creo que ya tengo a todos los Pikmin con una bomba. Perfecto. Ok. Voy a romper esta que está aquí cerca. Así que... Con cuidado, por favor. No quiero que ese carnal se despierte y nos ataque. Ahí está. Creo que cada puerta requiere tres o... Creo que había una que otra que sí requería más de una... Más de tres bombas. Ahí está. Perfecto. Y todavía me quedan unos cuantos. Perfecto. Eh... Espérame. Quiero hacer que los otros Pikmin agarren más bombas. Vamos. Está detrás de ti. Eso. Muy bien. Esto se nota que sí tienen cerebro. Perfecto. Vamos a regresar entonces a la base para romper la puerta que dejamos allá. Bueno, en realidad no la dejamos, pero... Oh, ya repararon el puente. Perfecto. Luego vamos para allá. Ahora mismo lo que quiero hacer es que estos Pikmin se encarguen de esta puerta. Así que vamos a ir llamándolos uno por uno. Perfecto. Esto parece que requiere también tres bombas. Perfecto. Y... Excelente. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos muchos pasadizos por... Eh... Iba a decir por viajar, pero sería más bien recorrer, ¿no? Pero bueno. Como sea. Ah... Oh. Perfecto. Ya tienen todos florecita. Nice o nice. Ok. Acaban de nacer otros dos Pikmin. Ok. No había llamado una pastilla, pero bueno. Ah... A ver, me da un poquito de miedo llevar a los rojos y los amarillos con explosivos, así que... Por favor, vamos a separarnos un poquito. Ok. Voy a llevarme a los peligrosos. A los Pikligrosos. No, no, ya. Me he hecho este malísimo. Y vamos a chingarnos en ese carnal. Ok. Eh... De ese mono hablaré después. Pero de momento... Pero... ¿Qué car... Oh. Se lo comió. Adiós. Bueno, no lo mató, pero bueno. No. Sí se lo comió. Fuck. No quería que se lo comiera. Ah, ok. Mató al pequeñín, pero... Yo lo que quería era que el explosivo se lo pusieras en el ojete. Ahí va. Ahí va. Ojo. Ahí va. Ahí va. ¡Oh, lo best! Se lo lanzó. ¡Qué desgraciado! No sabía que hacía eso. ¡Oh, la bestia, güey! Pobrecito, güey. Ahora me siento mal, güey. A ver, vamos a aprovechar que esta puerta está de las ligeras y creo que las bombas les hacen mucho más daño. O tal vez no. Ok. Dos bombas lo pusieron a la mitad, pero sé que les va a tomar tiempo a los Pikmin normal. ¡Oh! ¿Vieron que esta pastilla cambió de color? ¡Oh, mira! Pastilla azul. Mmm. Interesante. Ok. Esa abeja o... Mosquito o lo que sea. Contiene un néctar y, pues, si lo golpeamos, suelta el néctar y, pues, ya. Ahí, fin de la explicación. No tiene tanta ciencia, la verdad. Es un néctar gratis. Pero a veces es un poquito complicado conseguir el néctar por el tema... Bueno, a mí me afecta mucho el tema de la perspectiva porque sí me cuesta mucho entender qué pedo. Ok, ya son demasiados Pikmin rojos, güey. Ya estamos sobrepoblando la... 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 La cápsula, la cebolla de los Pikmin rojos. A ver... Imbécil, ¿puedes dejar de tropezarte? Gracias. Honestamente, no creo... No creo requerir de todo a los Pikmin rojos, así que, por favor, si puede proceder la gran mayoría a ser depositados en la cebolla. Gracias. Y me quedé con los que no tienen flor. Excelente. Son los que más quieren trabajar. Porque... Porque no son de lujo. No son deluxe. Los Pikmin de ahí no son deluxe. Cuando tienen la flor son deluxe. Porque es la misma hueá, pero... Deluxe. Ok, recuerdo que... Oh, ya hay más... Más estas madres bomba. Aunque no las voy a gastar porque de momento no... No lo creo necesario. Ay, maldita sea. Y son dos, güey. Carajo. A ver. Ay, mediodía. Shit. Quiero avanzar, güey. Por favor, péguenle una chinga. La chinga de su vida, por favor. Vayan, 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 vayan. Péguenle, 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 péguenle. Péguenle, péguenle, péguenle. Péguenle, 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 péguenle. Mis Pikmin rojos. No, espérate, déjame matarlos. No. ¿Cuántos mató? Mató como cinco, ¿no? No, pobrecito. No, seas mamón, güey. Toma. Ahí está. Ok, lanzó una pastilla azul. ¿Cómo por qué? Pues no sé. Venga, maten a este, por favor. Venga, 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 venga. Cuidado, 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 cuidado. No, le tengo confianza a ese güey. Está casi de... Está cerca de morir, pero no quiero arriesgarlos. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok. Ya se va de regreso. Perfecto. Bien, 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 bien. Ahora sí vamos a confrontarlo. Por imbécil. Ahora sí. Venga. Estufín, imbécil. Estufín, freezer. Ahí estamos. Perfecto. No, creo que no soltó ningún premio, pero no pasa nada. Ya sé qué hay que hacer aquí. Díganme que tengo 10 pigmentos amarillos, por favor. Tengo 15, nada mal. Ok, nada más ocupo 10. Ok, lo que voy a hacer... ¿Por qué te agüitas si todavía no digo nada? A ver, por favor pasen al otro lado. Dije, por favor pasen al otro lado. ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? Dejen de agüitarse. Todavía no les digo qué hacer. ¿Qué pedo? ¿Por qué se agüitan? ¿Qué chingados? Esto nunca me había pasado, güey. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Perfecto, ya. Ustedes imbéciles se depriman. Sé todo lo que quieran a la chucha de tu madre, hombre. Se deprimían sin sentido, güey. Qué loco. Estos manes. Eso se llama hueva, güey. Por lo menos así lo entiendo. Ok. Perfecto. Ustedes pasen. No hay que... No, me acordaba de este loco. No, perdón, 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 perdón. No, 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 no. Esta misión todavía no se hace. Esta misión todavía no se hace. Esta misión todavía no se hace. Ok. Técnicamente ese es uno de los jefes de este juego. Porque si lo pensamos bien, aquí no hay jefes como tal. Entonces, pues es uno de los jefes. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Sí, que sean más amarillos. Porque en la neta necesito farmear amarillos. Ok. Bueno, ustedes llévenselo. Llévenselo igual. Ahí sí. Perfecto. Ok, son más rojos. Ya lo sé. Pero no pasa nada, güey. Me sigue dando... Me sigue dando escalofríos ver esa cara, güey. Pobrecito del... ¿Qué son estas cosas? ¿Como orugas, ranas? No estoy seguro, güey. Yo les he visto como una cara medio de rana. Pero no me termina de convencer de que sea una rana. Ahí hay otra cosa. Mira, ese es el radar, ¿no? Ese tiene que ser el radar, güey. Ok. Vamos por Pikmin amarillos porque los vamos a necesitar. Y se me está acabando el tiempo, güey. A ver, ¿saben qué? Suelten a este güey. Suelten a este otro güey. Y a este otro güey. No importa. Luego farmemos Pikmin. A ver, por favor. ¿Puedes aplastarlo? Bien. Aplasten a este también. Aplastenlo, aplastenlo, aplastenlo. Bien. Ahí estamos. Ok. Ahora, por favor, Pikmin amarillos. Encárguense de esto. ¿Cuántos ocupo? Veinte, maldita sea. Creo que no tengo veinte. Creo que tengo quince, ¿no? ¡Ay, el asiento corre! Oh, no, loco. Oh, no, loco. Oh, no, loco. Creo que no voy a alcanzar. Venga, rápido, 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 rápido. Vengan, rápido, 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 rápido. Sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Vengan, 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 vengan. Rápido. Llévenselo. Llévenselo, 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 llévenselo. Ahora, rápido con los rojos. Hay que defender a los amarillos porque estoy viendo ahí unas pinches larvas que pueden ser molestosas. Venga, venga, venga Pero no pasen por ahí, pues loco Que se lo va a chingar la larva Es en serio que tuvieron que pasar por donde está la larva Es mi radar enigmático Sí, lo sé, Olimar Che, tu madre No, no, no quiero Mataron a un amarillo, la concha de tu madre Mataron a un amarillo, loco Mataron a un amarillo y ya tenía el radar Pero es que, ¿qué les dije? ¿Por qué se van? ¿Dónde están los pinches monstruos? Ay, sí, gente, un detalle de este juego de Pikmin La inteligencia artificial de estos cabrones no es la más indicada para jugar Y se mataron a otro, loco Y se mataron a otro Pero ¿por qué van por aquí, güey? ¿Es corto el camino acá? Allá está la nave, ok Bueno, también, pero güey, no mames, güey Bueno, a ver, ya nos ocupamos a los amarillos Este, o sea, no tal cual, pues, o sea Podemos llevar todo esto Pero no agarren esa madre, güey Agárrense esto, agárrenme esta ¡Agárrenme esta! Profe, no, déjalos, déjalos, déjalos en paz ¡Corran! ¡Corran! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Corran, corran, 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 corran! Yo me chingo en ellos, yo me los chingo Yo me los chingo Mira, a puño limpio, güey A puño limpio los puedo A los puños limpio los puedo atender a los coches su madre Mira, mira, a puño limpio me los has hecho a los coches su madre A puro puño limpio, coche tu madre ¡Órale, órale! ¡Así se arreglan las cosas en México, cabrón! ¡A puro putazo limpio! ¡Mira, mira! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡A puro estilo de mi barrio, carajo! Por las malas soy un diablo No van a alcanzar, güey ¿O si alcanzan? ¿Qué creen, gente? ¿Si alcanza o no alcanza? ¡Ay! ¡No, se va a acabar el tiempo! ¡No, se cae! ¡Ah! Dime qué es el radar, por favor ¡Sí! ¡El radar enigmático! Esta importante pieza puede detectar la ubicación De las otras piezas Y ahora va a ser más fácil ubicar todo A partir de aquí el juego se hace más fácil Hemos desbloqueado El modo baby Te lo puedes encontrar todo y no hay pedo Ahora vengan Cuidado Cuidado con acabar el día si no tienen a los pigmen En su En su seguimiento Por así decirlo, porque si Están en el punto en donde les brilla la La hojita o la flor Quiere decir que están perdidos Y si se acaba el día y están perdidos Los van a abandonar en el planeta y se van a morir Así que cuidado con eso Oh que episodio más pichicardíaco Oh la concha Es su madre Oh pero venga Encontramos la pieza Más importante que es el radar Ok a partir de aquí las cosas van a ser Muchísimo más rápidas y sencillas Ay perdí 7 pigmen No 10 pigmen en total Miércoles Necesito farmear a los pigmen amarillos más que nada Ok vamos a guardar Y vamos a hacer de una vez el próximo día Probablemente este episodio Si va a quedar un poquillo más largo Voy a tratar de De resumir lo importante Pero venga Eh no Sería el cuarto día Del bosque de la esperanza La misión del día de hoy Oh ya hay una pastilla Si Creo que Ahora más que nada Ay no sé si No sé si confiarme como para farmear únicamente en este día Pero Es que honestamente si necesito farmear A ver Esta pastilla de 20 Si me va a servir mucho Pero tengo Un lugar de acceso rápido Si si tengo Creo que si llegan Si si llegan Perfecto Ok Vayan todos Para que se traigan esa super mega pastilla de 20 Nice Vamos a ver cuánto crece El nivel Ok Tenemos ahora mismo Supuestamente 22 pigmin A ver Están estos dos que no les creció Retoño No sé por qué Así que los voy a pasar a la cebolla Veamos ahora Cuánto nos van a aumentar Tenemos 20 ahorita mismo 20 amarillos Y pasamos a tener Ok El doble perfecto Me parece muy bien Me parece excelente Ay que hermoso número Ok Ah Uh verdad Bueno A ver vamos a ver A ver Espérate Aquí ya tenemos el mapa Y ya podemos ver Donde tenemos tesoros Acá cerca de mi hay uno Acá enfrente hay otro Que creo que Quiero recordar Cuál es ese tesoro Es el Es el de acá Mmm Pero a ver Tenemos uno Justo A la derecha Justo aquí A mi derecha Y está allá Ok Y requiere de bombas Mmm ¿No hay enemigos enterrados? Ya Sí claro Madrénselo wey Madrénselo Madrénselo No lo perdonen wey No Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Este pendejo no se le perdona A ni madres Ay mira excelente Aquí hay bombas Que alguien descontextualice ese Momento vale Vamos a ver si puedo conseguir Por lo menos dos o tres tesoros En este En este día No creo Pero vamos a intentarlo A ver no Quiero lanzar uno de los de bomba Ahí está No 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 Corre No No me había fijado Que el otro idiota Se fue por confiado A ver Por eso me gusta Separar a estos weyes Porque son idiotos Como pueden darse cuenta Las pinche inteligencia artificial Que tienen estos weyes Son muy muy limitadas Y pues Cometen pendejas Y este requiere más bombas Este requiere más Puta Oh Y este requiere muchas bombas Que alguien descontextualice ese Momento vale Lo bueno es que cada día Crecen más bombas No me pregunten Cómo crecen Pero crecen Porque aquí hay más No sé cuántos explosivos Le hagan falta Le tiré tres Y apenas bajó uno Entonces yo creo que Ocupo otros seis Así que venga Ahí está otro Ahí está otro Y creo que si voy a ocupar seis ¿Verdad? Ok Y tengo otros tres Así que perfecto Sí puedo hacerlo Sí puedo hacerlo Por favor el de la bomba Por favor Ahí está Sí Para saber a qué Pikmin Vas a agarrar Justo en esa partecita de ahí Nos dicen que Pikmin Está más cerca Del acceso De lanzamiento Y hemos encontrado El perno de aleación Compré este increíble perno Porque el vendedor Me dijo que era Una calidad extraordinaria Indescriptiblemente Para un Prófano Lo que lo hace Tan extraordinario Es un Secreto Pero no hay más que Pero no hay más que verlo Es extraordinario Ok 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 ocupamos treinta Y no tengo treinta Pero bueno Ya la tenemos accesible Para llevárnoslo No pasa nada Voy a poner estos Pikmin Bueno No hace falta Bueno o sea Ahorita no hace falta Pero podemos pasar por ahí Voy a agarrar unos cuantos rojos Para que se chinguen en esa puerta Y A ver Vamos a Me voy a agarrar todos Uy Ya tengo cien Espérate Entonces en ese caso Espérame Oh Espérate Es que tengo Ok Ah no Espérate Sabes que no No Espérate Cáncerle Cáncerle Voy a depositar estos Vamos a juntar Vamos a ver Vamos a hacer cálculos bien Tengo ochenta Ok Entonces si Quiero que vengan todos Ah Ah verdad Ok Si me estoy adelantando mucho Ya lo sé Ay Pero tengo Ok Ya son veinte los que están afuera Perfecto Y ahora si puedo sacar estos ochenta Si Es Tienes que ser muy paciente Con el tema de los números Porque aquí Hasta que entran los pigmin Ya puedes sacar a otros Ok Estamos Vengan Que te veo toda la comunidad Véngase todo Véngase todo Venga Venga Perfecto Ah gente Tengo tarea para ustedes Así que vengan Mira Se pueden dar cuenta La diferencia De la velocidad Entonces es más preferible Que tengan una flor Pero pues Ah Si requiere su tiempo Ok Por favor Tronen esta puerta Creo que les va a tomar tiempo Así que Lo que voy a hacer Es que Ah Pues no me queda de otra Si voy a sacar estos pigmin Ok Ya tenemos estos Ahora en lo que ellos Destruyen esa puerta Que ya están a nada Ah Los rompieron antes Yo tenía pensado Dejarlos ahí En lo que En lo que me iba a explorar Pero bueno Bueno Si por lo menos No voy a llevármelos a todos Honestamente Voy a dejar a los ochenta Que Que saque de la cebolla Y los voy a regresar A su casita Para que sigan descansando Así que Vamos con los pigmin Amarillos Si se están regresando Todos ¿Verdad? ¿Qué les pasa Wey? No hace falta Tanta inteligencia Para que Oh Ya la veo Dos horas después Ay wey Ok Por lo menos No la están cagando ahorita Pero sé que más adelante La van a cagar Pero horrible wey Ok Ahora Aquí que tenemos Accesible Uy allá estoy viendo Un tesoro wey Pero también estoy viendo Un chingo De estas ranitas wey No sé que es eso wey Pero hay muchas bombas ahí Podremos pasar Vamos a intentarlo Venga No nos pelen Perfecto Ok Por favor agarren Estas bombas Bien Perfecto Ahora por favor Divídense aquí Y me voy a llevar Únicamente a los de las bombas Perfecto Me encanta eso Nice wey Ay se lo comió Con toda mi bomba Pero bueno Por lo menos lo mató Perfecto Y no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no No creía que hicieran eso Pero bueno Ya que No sé que se comió Pero creo que no fue un pikmin De eso estoy seguro Ok Allá hay otro tesoro Pero no sé que sea Así que luego lo checamos ¿Esto qué es? He encontrado El detonador Nova Emite una Cegadora explosión De luz capaz de destruir Casi cualquier cosa No estoy muy seguro Pero el folleto Decía que su Onda expansiva Puede viajar En las corrientes Espaciotemporales Destruyendo estrellas Y atravesando Fisuras espaciales ¿Y eso no era suficiente Como para chingarte En el meteorito Que te pegó? ¿Cuántos ocupo De pikmin aquí? 30 también Ok Tengo dos extremadamente Accesibles Así que Voy a ir por 60 pikmin Para llevarse Todo este pedo Y debería Soltar ese pikmin Esa bomba We Ese pikmin Debería soltar Esa bomba We Honestamente No quiero accidentes Ah Pero no sé Con qué Lo puede Explotar Así que Ahí te quedas Castigado We Por llevar Un arma Que no deberías usar Ah Debió haber aprovechado Y traerme No Concéntrate En los tesoros Lo que me importa Ahorita son los tesoros Ok Voy a dejar a los amarillos Porque no quiero apartar a los amarillos Falta uno Bueno no pasa nada Y ahora voy a sacar 60 de los rojos Porque estos son los más Los que tengo más En sobrepoblación ¿Verdad? Va a decir 61 Porque ahí va a estar Todavía el pikmin Castigado con la bomba ¿Verdad? Ahí estamos Ok Ahora todos ustedes Por favor vengan Porque les tengo una misión De lo más importante Es en extrema importancia Y por favor quiero que todos Se pongan pilas ¿De acuerdo? Ok Voy a mandar A los chiquitines Que no tienen flor Para que se lleven este Ahí estamos Faltan 7 1 2 3 4 5 6 7 Perfecto Y los que siguen Pues se van a llevar El El explota Luces 3000 No sé No me acuerdo Como se llama Perfecto Que buena estrategia Me acabo de llevar aquí Honestamente Así que Vamos a llevarnos entonces Este otro explosivo Y ahí está Dos piezas de la nave En un solo día Mira la nave Que progresión Que progreso señores Claro que sí Ay que hacemos contigo carnal A ver Vamos a ver si puedo explotarte con algo A ver Hasta donde sé Si hay una cosa Que podría hacer con este pikmin Pero Voy a verme muy cruel Pero Pero ya que Gente Tengan mucho Bueno eso va a servir Para explicar Tengan mucho cuidado Con que los pikmin No se vayan al agua Porque pasa esto Vete para acá Vete para acá Vete para acá Ok Bueno Interrupción de la instrucción Pero bueno No pasa nada Y ahí está Tenemos Una pieza más Y esto es El perno De aleación Perfecto Este perno Es una herramienta Que uso Exclusivamente profesional Solo para auténticos Entendidos Ok He recuperado 4 de 30 Perfecto Uno más Que ahí va en camino Ok Estos güeyes en realidad No pueden nadar Así que Lo mejor que puedes hacer Oh que la chingada O sea Sí pero Déjenme explicar Pues Ahí está Tenemos El detonador Nova Esta es un arma Muy poderosa Bla 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 Ok Ya tenemos 5 de 30 Perfecto Y así gente Tenemos más poder En el dolphin Ahora pueden correr Juegos en 480 Ok No Yeah Ok Bueno Como les decía Si los pigmen caen al agua Van a empezar a patalear Porque no saben Nadar Así que lo mejor es llamarlos Para que vayan hacia ti Y pues así Se salven Excelente Pues yo creo que Ya no hay nada más que hacer O sea Sí hay cosas que Que quiero hacer Pero el video ya se alargó Demasiado Entonces yo creo que Hasta aquí le voy a dejar El video del día de hoy No voy a hacer nada más En este día Bueno voy a aprovecharlo Para farmear Pero eso lo voy a hacer Fuera de cámara Así que gente Muchas gracias por haber visto Este tercer episodio De Pikmin 1 Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que se ven más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y bueno gente Para el próximo episodio Estaremos comenzando El quinto día Para hacer algo Algo más aquí En el bosque de la esperanza Porque todavía nos quedan Uno, dos Tres, cuatro Tesoros Que creo que puedo sacar Dos de ellos Así que Voy a hacer el intento Pero eso chicos Nos estaremos viendo Para el quinto día De Pikmin 1 Y iba a decir Pikmin 4 No sé por qué Pero bueno Gente nos vamos Para el quinto día De Pikmin Y nos estaremos viendo En el quinto día Y estoy repitiendo lo mismo Así que nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!